Murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido hombre de Radio Oscar Bueno Natural de Barranca Bermeja. De paso a Vallenupar en alguna oportunidad, Enlace Noticias obtuvo este testimonio de su labor en las Ondas Hercianas. Muy pendiente de todos los pormenores de que ocurre en esto de la música vallenata y estamos en la ciudad de Bucaramanga realizando un programa vallenata como siempre con los grandes artistas y también dándole la oportunidad a los grupos locales que están allí en nuestro departamento de Santander en la ciudad de Bucaramanga y hombre preparándonos ahora para lo que es este festival vallenato en Vallenupar y posteriormente en lo que será el festival vallenato en Villanueva, Guajira. Junto a Julio César Galvis en los años 80, 90, inicios de este siglo XXI fueron los reyes de la sintonía en la capital santandereana. Pues es un homenaje que se le va a hacer a uno de los grandes compositores de la música vallenata como es Gustavo Gutiérrez y esperamos hombre tener la oportunidad de nuevamente hacer notas, registrar, hablar con los artistas que hacen esta música vallenata no solamente los cantantes sino también los acordeoneros, los compositores y aquellos en las categorías juvenil, infantil, la gente de Piqueria informarle a todo el departamento de Santander, a todos aquellos que realmente aman y quieren nuestra música vallenata de lo que acontece y los nuevos proyectos que vienen de la música vallenata. En días pasados, Bueno había sufrido un accidente cerebrovascular que lo llevó a la muerte en esta fecha.